Tuvieron que huir de Siria por la guerra. Llegaron a España en calidad de refugiados y con ayuda de Cruz Roja, pero ahora se les ha acabado el dinero y no pueden pagar el alquiler. El próximo jueves los desahucian de su casa de Ávila si nada lo impide. Si el gobierno español no tiene dinero para traer la gente, que no lo traiga. Que la deja ahí en Grecia y tienen a Dios que le ayude. Pero no lo trae acá, hombre, aquí le tiras a la calle como si fueras que es un perro. Buenas tardes, hoy conoceremos esa tremenda historia, la de ese matrimonio de refugiados que con 70 años se ven en la calle. Precisamente en una semana en la que el Supremo ha cambiado los criterios que fijan los desahucios. A partir de ahora serán necesarios por lo menos 12 meses, un año de impagos para que una orden judicial pueda echar a alguien de su casa. La ley hasta ahora vigente, la de 2013, permitía ejecutar un desahucio con solo tres meses de impago. Y muy pendientes también este domingo del tiempo en Castilla y León porque aquí hay avisos activados por fuertes lluvias y por tormentas en Burgos, Segovia y también en toda la provincia de Soria. Sergio Recio. En Soria la situación más complicada será a las 8 de la tarde, pero permanecerá todo el día en alerta amarilla por riesgo de lluvia y tormentas. El este de la comunidad es la zona de riesgo en esta jornada de domingo. En el sureste de España, la gota fría da un respiro en las últimas horas, pero el trabajo que queda por delante va a ser realmente agotador para los equipos de rescate y las fuerzas armadas, pero sobre todo para los vecinos. El pueblo de Almoradí, en Alicante, ha quedado aislado por una nueva rotura en el río Seguro. Estamos en el mes de septiembre con el curso recién empezado para los universitarios y no batadas, prohibidas por ley, pero que siguen dejando imágenes como la que van a ver. Eso pasaba en un colegio mayor de Madrid, pero encontramos situaciones parecidas también en nuestras universidades y en las residencias de estudiantes. Tienen normas para evitar las no batadas, les pueden expulsar, pero siguen repitiéndose. Y veremos esta cogida en la plaza de Valladolid. Uno de los mozos resultaba herido en la tarde de ayer. Enseguida fue trasladado al hospital, donde comprobaron que las heridas eran de carácter leve. En apenas tres semanas, el próximo 4 de octubre, la llamada España vaciada, volverá a hacerse oír. Diferentes plataformas de municipios palentinos han hecho este vídeo para llamar a la movilización. Un varón en los pueblos al que se están uniendo desde toda España. Lo que pretendemos es que se realice un pacto de Estado por la reestructuración territorial, ese reequilibrio, que haya una repoblación y que haya un acceso igualitario a las oportunidades y servicios tanto en el medio rural como en el medio urbano. Para que se revierta de alguna forma estos procesos de despoblación, de envejecimiento y de abandono del medio rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!